Otra vez Eres tú, la causa de esta pena Porque solo pienso en ti, día y noche solo en ti Regresa pronto corazón, mi alma te pide por favor Escucha mi canto, pareces ser llanto sin tu amor Regresa pronto corazón, ya no aguanto más sin tu amor Si tú no regresas, te loco seguro que moriré Tus ojos, tan bellos y divinos Llegaron hasta el corazón mío No sabes lo mucho que te quiero Lo mucho que te extraño Regresa pronto corazón, mi alma te pide por favor Escucha mi canto, pareces ser llanto sin tu amor Regresa pronto corazón, ya no aguanto más sin tu amor Si tú no regresas, te loco seguro que moriré Si no te vuelvo a ver Primero sin tu amor Gracias.